...tenía licencia, pero al parecer no es así, pues sigue registrado como presbítero en funciones en la Secretaría de Gobernación por el delito de hostigamiento sexual contra una menor de 14 años. Esta es la segunda denuncia penal en contra de Villegas Chávez, de la que se abre una carpeta. Está vinculado a proceso por una cuestión previa, que es violación contra una menor de 15 años de edad. Estudiante del mismo colegio, el Colegio Atenas en Irapuato. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo van las cosas con este caso del sacerdote católico Raúl Villegas? Señor, pues el día de ayer, así como usted lo comenta, se llevó a cabo la audiencia donde el juez articuló a proceso a Raúl Villegas Chávez por el delito de hostigamiento sexual contra una menor de 14 años por la segunda denuncia penal por delitos sexuales que se interpuso después de la primera denuncia por violación calificada. Este tema sería por la segunda denuncia penal y todavía nos faltaría una tercera audiencia por los tres casos de dos jóvenes y una menor. ¿Qué dice la abogada del caso? La abogada, pues el día de ayer en un pequeño receso que se dieron de 20 minutos después de que inició a las 12 y les dieron el receso a las 2 de la tarde. Nos comentaba que ellos pedían que se vinculara a proceso y después alrededor de las 7, 8 de la noche se da ya la vinculación a proceso en contra del sacerdote católico Raúl Villegas Chávez, señor. Ella también nos comenta que de la denuncia, ustedes recordarán que habían puesto una denuncia ante la PGR por el caso de pederastría. Ya tuvieron la reunión en la Ciudad de México donde les informa la PGR que la van a canalizar, esa denuncia que ya fue aceptada a la delegación de la PGR aquí en el estado de Guanajuato, en las oficinas que se ubican en León, Guanajuato. Ahí es delito federal. Sí, donde podrán comparecer ahí con los padres de los menores para ratificar esta denuncia. Correcto, Edith. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa en este caso. ¿De ahí es más todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Todavía no hay fecha para la tercera audiencia. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí ha trascendido es que la abogada Dalia Ramírez ya no podrá dar entrevistas de este asunto por la orden del juez el día de ayer en la audiencia. ¿Por qué razón? Es todo lo que ha trascendido hasta el momento en un grupo de WhatsApp que tiene la activista Norma Nolasco. Ahí informó que ya no se podría dar. ¿El juez le prohibió dar entrevistas sobre el tema? Sí, así es. Todavía no he podido corroborarlo bien porque he estado tratando de platicar con la abogada. Sin embargo, no he tenido éxito todavía. Correcto, estamos pendientes de eso también, me parece delicado. Ahí debe haber algún tipo de recurso legal que haya interpuesto o el sacerdote, su defensa o quizás alguna otra instancia. Muchas gracias por la información. De nada, muy buenas tardes. Bueno, con esto llegamos al final de la...